Estas van a ser las instrucciones para la actividad de la guía número 4. Una de las actividades por supuesto va a ser una infografía y la actividad número 2 va a ser un ejercicio de completación a través de la plataforma de EducaPlay. Es así como les va a aparecer a ustedes el ejercicio. Con nuestro tema que va a ser multiculturalidad y las instrucciones completar el texto según lo estudiado en la guía número 4. Van a tener tres intentos para poder comprobar si su texto está escrito o añadieron las palabras de la manera correcta. El link para el ejercicio les va a aparecer en esta parte donde dice abrir link a sitio externo. Ahí ustedes van a encontrar el link para que los envíe directamente a la plataforma de EducaPlay. Y de igual forma en la guía les va a aparecer al final donde están las instrucciones el link para que si ustedes gustan puedan solo copiarlo desde ahí para su navegador. Y que se les haga también de una forma más fácil, ¿verdad? Como a ustedes se les facilite así lo van a realizar. Si lo van a realizar desde su celular ya sea que copien el link o accedan directamente a la plataforma. Les van a aparecer acá las condiciones que tiene EducaPlay. Ustedes le dan aceptar para que los pueda dejar ingresar. Luego de eso yo acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, les va a aparecer acá esta pestañita donde va a decir pulsar aquí para identificarse. Tienen que darle ahí y no solo darle comenzar porque si le dan comenzar no me va a aparecer su nombre. Tienen que darle acá en pulsar para identificarse para que ustedes seguidamente de eso les aparezca esto. Y acá puedan ustedes agregar un nombre y un apellido. Después de agregar su nombre y apellido le dan comenzar y por supuesto ya les va a tirar a el ejercicio. Después de que ya se hayan identificado les va a aparecer acá el nombre que ustedes ingresaron. Y le dan comenzar y desde ahí pues ya pueden iniciar con el ejercicio que va a hacer este. Así les va a aparecer de un lado el texto y del otro lado las palabras que ustedes pueden utilizar para esto. Yo acá ya me encuentro en mi navegador y les copié acá en esta parte de acá donde ustedes tienen que copiar su link. Si lo van a hacer de forma manual yo ya agregué el de un ejemplo que tengo. Esperamos que cargue y nos va a aparecer de esta forma. Y cuando ya nos tenemos de esta forma le presionamos comenzar y acá nos va a tirar nuestro ejercicio. Ya nos va a aparecer y entonces vamos marcando. Es importante recordar que tienen que irlo llenando en orden. No podemos empezar acá o empezar acá. No tiene que ir en orden. Así es como lo tiene la plataforma. Entonces yo empiezo acá según lo que yo ya leí. Voy marcando. Busco acá las palabras que van a ir completando nuestro texto. Y voy llenando los espacios según las palabras que yo considere que van a ir ahí. Es importante que completemos de llenar todo nuestro texto para poder darle comprobar. Porque si le damos ahorita vamos a perder un intento porque solo llevo un párrafo. Entonces es importante que le demos en el botón de comprobar hasta que hemos finalizado para que nos pueda revelar si colocamos de una manera correcta las palabras o si las colocamos de una manera incorrecta. Seguimos entonces buscando las palabras. De hecho, vamos a ver. Yo acá ya estoy por terminar de completar mi texto Ya solo me faltan estas palabras Y cuando ya esté terminado y haya usado todas mis palabras Le voy a dar comprobar Y acá me va a tirar que tengo algunas palabras que están malas Presión Acá Y entonces las puedo volver a utilizar Inicio otra vez desde el primer espacio que tengo Voy a agregar así Si me confundí puedo darle otra vez acá, presionar Y colocar la que considere que es correcta Acá también Voy a colocarlo de esta forma Y cuando ya haya corregido esos errores Le voy a dar comprobar nuevamente Y ya vamos a tener que enhorabuena Hemos superado la actividad, verdad Y si lo hicimos todo bien Dependiendo de los intentos que utilicemos Así va a ser el punteo que vamos a tener, verdad Si en dado caso ustedes lo logran al primer intento Pues van a tener acá Les va a asignar los 100 puntos exactos En nuestro caso sería Por supuesto los 5 puntos de la actividad El tiempo que utilizamos y los intentos también que utilizamos Si en dado caso al utilizar las 3 comprobaciones Se llegan a equivocar De igual forma acá lo voy a ir marcando, verdad Y voy a marcar acá aquellas palabras En las que ustedes se confundieron, verdad Y al finalizar esto Ustedes van a tomarle una captura a esta parte, verdad Pueden colocarlo desde acá Y también tiene que ir esto El punteo que está asignado A mí por supuesto me va a aparecer Pero necesito que ustedes suban esa captura A la plataforma En el espacio de la guía número 4 Entonces terminado el ejercicio Y les aparezca acá Que ya está completado Entonces le toman una captura Y eso va a ser lo que van a subir ustedes En el espacio junto con su infografía Acá también tenemos Acá ya les va a aparecer a ustedes Su ejercicio tal y como es Que va a ser de esta forma Tiene que aparecerles que va a ser sobre la multiculturalidad Y entonces acá están las palabras que ustedes van a utilizar Y acá el texto en el que ustedes las van a incluir Y si tienen alguna duda Ya saben que se pueden comunicar conmigo Me pueden enviar un mensaje Y yo voy a tratar la manera de apoyarles La plataforma, esta plataforma de verdad es bastante fácil Para poder utilizarla Pero si tienen algún tipo de problema O se les dificulta O no los deje ingresar Se comunican conmigo Para que yo les pueda apoyar Así que les deseo Que tengan muchos éxitos En esta semana Y que puedan realizar la actividad De la mejor manera posible ¡Gracias!